¿Quieres el provocarme un infarto? Uy, lo siento, chiquitín. Lo que pasa es que te quiero mucho. Ahora te presentaré a tu tío Manimanito y a tu tía Eli. ¡Hola! ¡Hola! Les presento a Huevardo, Clara y Yema. Sid, no sé qué estás haciendo, pero es una mala idea. ¡Shh! Te van a oír mis retoños. No son tus hijos, Sid. Ahora devuélvelos. No estás listo para ser papá. ¿Por qué no? Primera señal, robar huevos que no son tuyos. Segunda señal, uno de ellos casi se convierte en huevo estrellado. Sid, alguien debe de estar muy preocupado buscándolos. No, estaban enterrados en el hielo. De no ser por mí estarían... arrugados. ¡Uf! Sid, sé por lo que estás pasando, pero algún día tú también tendrás una familia. Conocerás a una chica, que no sea muy exigente, que no tenga otra opción, que sea igual de apestosa que tú. Lo que Manny quiere decir es que... Ya entendí, los voy a devolver. Tengan su familia mientras yo rehago mi vida. Yo y solo yo. Una fortaleza de soledad. En el hielo. Para siempre. Solo, solín, solito. Se pasó de soledad. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Gracias!